No, 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 ten, ten, ten ¡Uy, la cara de Juan! ¡La esquina de Juan, güey! Hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Vamos a ver aquí el desenlace, gente, Mario ¿Qué pedo? ¿Ya están o qué? Sí, yo estoy viendo la serie de Mario y quiero ver cómo sale El Mario pone su YouTube en YouTube, ¿eh? Para que veas Verga, que tan pedo Por cierto, el otro día estaba pensando En qué se ha convertido en Mamo Land 2, güey Que pues va a llegar a ser una serie survival Y ahora es una serie de retos Ya sé, güey A ver, ¿qué vamos a hacer el siguiente? A ver, hoy Ideas, ideas del castigo de hoy, si es que alguien se muere Ya, cabrón, tampoco te emociones Hijo de tu puta madre No, 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 sí, sí, sí No puede ser permanente, no puede ser permanente O sea, un castigo acá, normal A ver, tú, pendejo, no has hecho ninguno El daño que me causó el hielo fue permanente Ahorita no me voy a mover Todavía siento un derrame en mi cerebro Sí, quedó parapléjico, güey ¿De qué te ríes, güey? No me voy a enseñar hasta que lleguemos a las... A los 10 mil pesos de... ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡A los 10 mil pesos! ¡A los 10 mil pesos! ¡A los 10 mil pesos, güey! ¡Ready! ¡Ese, güey! ¡Ready! ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Eh, güey! ¡El suspenso me está matando! ¡Hala, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No me lo había visto de frente! ¡Marca, compi, marca, compi! Así Ahora sí ¡Esto, güey! Vamos a poner esto aquí Miren, pues, las pendejadas que hace el Minecraft ¡Ja, ja, ja! ¡No, ese güey está de la verga! ¡No manches, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hermano! ¡Aaah! ¡No, hermano! ¡No! ¡Ah, la chava! ¡Sí se mamó, güey! ¡No, sí se pasó de verga, güey! ¡Pinche James Charles! ¿Cómo se dice? ¡Se ve boca madre, no! ¡Se ve boca madre! ¡No digas que no! ¡No digas que no! ¡Jaquénlo, güey! ¡Jaquénlo, jaquénlo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué rabia! ¡Wey, no te pones de lazo! ¡39! ¿Sí quedó, Vargas? ¿Sí quedó, Vargas? ¿Sabes qué me gustó mucho? ¡Ja, ja, ja! Hola, señorita. Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¡Sí quedó, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes qué me gustó mucho? ¡Mi ceja, güey! ¡Mi ceja me mamó, güey! Yo creo que me la voy a pintar todos los días, güey. O sea, está poca madre, güey. Nada, me la voy a hacer como... Me la voy a pintar. Cris, gracias por tu 20, Vargas. ¡Rasil, gracias por tu 20, Vargas! ¡Qué hermosa, señorita! Muchas gracias, guapo. ¡Mando un beso! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no era parte del plan, güey! ¡Eso no era parte del plan! ¡Ay, no! ¡Wey! Bueno, pues ya que no se vistea, pues está actuando bien, ¿eh? ¡Sí, no, pues sí! ¡Pues sí! ¡Le sale natural! ¡Ah, no! Sí, sí, eso sí. Pues ahí, gracias a la hermana de Akim que se la rifó. ¿Cómo se llama tu hermana, por cierto, Akim? Se me olvida. Naomi, güey. Bueno, pues un saludo a la hermana Naomi, la hermanita de la Akim, que se la rifó con el maquillaje. Esa vendría siendo la hermana viva de la Akim, ¿eh? Por cierto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puente! ¿Eh? Te corta mucho, Juan. Sí, te sigue cortando, hermano. ¡Me vas de verga, güey, al chile, güey. ¡Ya me va a matar, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! No, es que eso está muy mal. Verga, pues creo que ya estamos listos para matar al dragón, ¿no? No, vamos a matar al Wither, güey, ándale. Ah, pues... Pues tengo... Ok, pero primero que venga Mario, ¿no? Que primero que venga, porque tengo dos ideas de video hoy. Eso sí me está gustando esta serie, gente. Estamos farmeando todo. Estamos tratando de usar el creativo lo menos posible. Más bien creo que ni lo hemos usado más que... Bueno, Mario la última vez, que por eso se tuvo que poner el maquillaje. Usó el creativo, ya que pues no está permitido usar el creativo. Y si te mueres, pues hay un castigo, ¿no? El lo verde, lo... ¿Cómo? Lo de los ojos. Lo de los ojos. ¿Qué tal? Quedó precioso lo de los ojos, ¿eh? O sea, con un toque de como rosa, amarillo y blanco. Es algo así. ¿Tú cómo estás? Viene nada, chiquita. Hola, Mario. Guapa. ¿Hola? ¿Cómo está? ¿Se puede sin María? Tampoco digo chamadas, güey. No mames, soy Mario, cabrón. Ay, María, güey. Por favor, güey. María, la lesión es María. ¡Ale, amigos! ¡Cállate! ¡Amigos! Bienvenidos sean para acá. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Dónde están, cabrón? Ah, pues vamos a la casa, vamos a la casa. ¿Quién está en la casa? ¿Por qué se está en la casa? Yo, ay, no. ¿Quién? Vamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a la casa, vamos a la casa. Ok, aquí estamos, aquí estamos. Venga. Salganse, salganse, que hoy tenemos un día muy, muy especial. Mario, señor, Mari, vaya, te vamos a llamar así, Mari, el día de hoy. Mari, ven para acá. Voy para allá. Ya podemos hacer al Wither, ¿no, güey? ¿Hacemos un Wither o qué? Claro, así el día de hoy podemos matar al Wither. Claro, claro, no. La idea, la idea es, vaya, eso. Vénganse para acá todos. ¿Dónde está Mario? Güey, Mario está haciendo puta. Está vendiendo su culo por donaciones. ¿Es en serio? Sí, güey, se metió mucho en el papel, güey. Dile algo. ¿A quién me puedes decir algo, por favor? Sí, lo están donando, güey, para moquearme mañana. Sí, güey. ¿Listo? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 7 de Mammoland, temporada número 2. El día de hoy, Ted nos va a comentar los planes que tenemos, Ted. ¿Qué vamos a hacer? ¡Claro que sí, amigo! Episodio número 7. Estoy muy contento, la verdad, que ha durado tanto esta serie, ya que, pues, vaya. Usualmente las número 2 no duran tanto, ¿eh, Mammoland 2? ¿Se acuerdan? Esa pendeja, claro que sí. Pero bueno, el punto es de que ya estamos en el episodio número 7. Y en el episodio número 7, tengo la magnífica y grandiosa idea de hacer una u otra cosa. La primera es, bueno, podemos ser aburridos, hacerlo de siempre, lo que todos hacen en Minecraft, farmear cabezas de Wither, ir a matar al Wither, ¿no? Exactamente, la segunda, amigo, yo estoy, pero no inquieto, dime, dime, dime. Sí. Sí, puto. La segunda, la segunda opción y la más cool que llevo desde la temporada 1, diciéndola, es que por fin podemos construir nuestra montaña rusa. Bueno, vamos al Nether a buscar a eso, claro que sí. Ah, sí, sí, vamos al Nether. Vamos al Nether. Montaña rusa, güey. Este güey lleva pinches. Desde mamala, no, no, William. ¡No mames! ¡No mames! Se va a morir. Era el castellito que le va a tocar al compa. Era, 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 pues, era, güey. Güey, ¿por qué tiene Nether en el inventario, güey? Dijimos que, dijimos que el siguiente que se muriera iba a vestirse de un traje de Fortnite. Traje de Fortnite. No, güey. Iba a ir a la plaza a pedir dulces antes de Halloween. Exactamente. Que Mario. Eh, Mario, yo tengo un traje de Fortnite, güey. El de caballeros puros que lo tengo. Bueno, mames, no, ya, güey, ya, güey. No, ya, hablando en serio, ¿podemos poner el reto del día de hoy? ¿Qué va a ser el reto del día de hoy? O el castigo, bueno, porque el reto no es, es castigo. Te digo que el castigo del que pierda el día de hoy, le diga a AMLO la verdad. No, no digas que diga a AMLO la verdad. Me anda cagando. O sea, que estás diciendo que quieres ir a matar a AMLO. No, no, no. Estás amenazando la vida del presidente, Ryan. En el stream, en el stream estás diciendo que quieres darle putas a un presidente. No, al contrario. Más que nada a un hombre mayor de edad. Exactamente, un puto viejito. Yo voté por AMLO y no voté por AMLO. A ver, qué chingar a un pinche ruquito, güey. No seas culero, Juan. ¿Qué eres? Güey, el que se muera que se tiña el pelo de un color. O sea, obviamente de un color que tampoco sea permanente. ¿Dónde estabas, peña? Vente, Dead. Ya estoy aquí, pendeja. LOL, me dio nada. Ahí, 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 ahí. Sí, 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 hay que matar a esos. Va contra Juan. ¿Y sabes cómo matarlos o no? Sí, sí, sí. Lo tienes que dar en los huevos. No, los maten, yo los mato. Ya, cabrón, pónganme un castigo. Qué castigo. Esta. Con tus labios, preciosa. No, está bueno ese, el de Fortnite, güey. Que vaya a la calle, güey, y se ponga a bailar. Que pida luces, güey. O bailes de Fortnite en la calle. Ándale. En un crucero, en un crucero. Pida monedas a ver cuántos le dan, güey. Ándale, va, va, alo, alo. En un crucero. Que en un crucero es un barco. Un crucero es donde cruzas, pinche pendejo. La Rosalía. No mames, cabroneta, no mames, güey. No, perras mames, güey. Se ve bien, pinche pendejo, ya, güey. Le toca castigo por ser un pendejo. Ah, ya, 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 ya. Ojo, comunidad gay, dije, por ser un pendejo, no por ser gay. Sí, güey. Entonces, el reto va a ser salir a la calle vestido de Fortnite y qué. ¿A quién voltea, voltea, voltea? Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, dinero en un semáforo. Sí, güey. ¿A quién tienes comida? Ah, sí, sí, sí. ¿Me das comida, amigo, aquí? Eh, güey, tampoco tengo tanta. Ah, no, este güey trae pan, güey. Si me vas a dar puto bolillo, pues mejor no me des nada. ¡Ay, culero, güey! Muérete de hambre a la verga. Juan, ¿dónde estamos? ¿En qué dimensión estamos, güey? Ese güey se dio un viajezón. ¡Ay, güey, güey! ¡Hazlo bien viajado, hijo de su madre! ¡Bey! Y, Mario, entonces hasta dos mil. Ok, amigos, voy a poner a cocinar la carne, ¿vale? Ah, pero voy a guardar mi caballito. Ahí vamos, 500, faltan 1.500. ¡Uy, templo bajo el agua, brother! ¡El templo bajo el agua! ¿Lo encontramos? ¿Lo encontramos? Voy a hacer el portal arriba del templo bajo el agua. Buenas, buenas. Y ahorita vemos qué pedo. ¡A la madre! ¿Eh? Sí, también paniqué, también paniqué, sí. Pero me pareció algo en la pantalla. ¿Me pareció? Sí, ya sé, también paniqué. ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Te voy a decir, nos va a dar a la madre a Kim. Vamos a hacer un ritual satánico. ¡A la madre! No puedo picar, hermano. ¿Puedo picar, güey? ¿Qué pedo? ¡A la virga! Es que les dan eso, güey. Si hubieran traído leche, ¿dónde? ¡Ah, sí! Nos hicieron relento. ¡Eh, cállate, cállate! ¡A la virga, la virga, la virga! Los motos, aguas, 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 cabrón. ¡No mames! Estamos siendo atacados, hermano. Estamos siendo atacados. ¡Wow, wow! Esto queda para mini, güey. Esto queda para mini, güey. ¡No mames, no mames! Imagínate aquí los otros cuatro, güey. Los otros cuatro rodeados de dragones. Ya me dieron prisa, cabrón. ¿No se puede qué? Picarte el culo, picarte el culo. Picarte el culo. ¡A ver, a 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 ver, ¡qué pedo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Me alejé un poquito y dije, ahorita vemos qué pedo, pero no salió, güey. Ese meme. Güey, no hicimos nada, güey, no mames. Puto episodio de mierda. No, güey, no hicimos ni verga, güey. No mames, no mames, no mames. Hay que hacer el portal aquí. Me voy a morir, güey, me voy a morir, güey. Vengan al mundo normal. Nos están quemando la casa, cabrón. Venga, rápido, güey. Bueno, eso sea. Sí, rápido, rápido, cabrón, rápido. Me están atacando. Estoy solo, güey. Necesito defensa. ¡A la verga! Nos están rideando, güey. Nos están rideando, cabrón. Nos están rideando. Saquen, saquen, saquen la... Dale, consee, dale, consee, güey. Dale, consee, cabrón. La torreta, la torreta. No mames, es que no, güey. Es que les dije que farmearan balas, güey. Les dije que farmearan balas, güey. El Mario se hizo pendejo toda la semana, güey. Y no se puso a farmear, cabrón. Ahorita agarro, ahorita agarro, güey. Ahorita agarro, cáncense. No chingada madre, güey. ¿Están pendejos ustedes o qué? Ja, ja, como que... Vamos a ver, qué buenos tiempos, cabrón. Bueno, pues no, van a ser quien agarrar mis llamantes. Ahorita vemos que... Hermano, cayó la ley. No nos queda, amigos. ¿Lo quieres dejar aquí? Sí, güey, ya, porque ya, güey. No, neta, güey. Ya me estoy cabreando. Sí, se lo está... Se mató a tu puto perro. Te rompió la armadura, güey. Te rompió la armadura. Ya no tienes pechera, güey. Ya no tienes pechera. Me gusta, cabrón. Así me gusta, eh. A ver... Me ves, pendejo. Mámame la... Se ataca. No, mámame el culo. ¡Ey! Sí te lo mamó. Qué pedo con el perro, güey. Sí sentí la lengua. Véngase, véngase. Ya vamos a despedir. Ok, vamos, pues. A ver, perdónen, gente, que el episodio de hoy no pudimos hacer lo que queríamos hacer. Pero bueno, mínimo, yo sí pude encantar mi armadura. Protección 4. Respiración 3. Fire Protection 3. Trolls 2. Un Breaking 3. Ya estoy mucho más chetado. Protección 4 y Protección 2, como debe ser. Así es. Y yo ahorita veo qué pedo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Ya saben, si les gusta esta serie tan increíble, les dejen su like. Y nos vemos luego. A ver quién... A ver qué pedo. A ver qué pedo. En el siguiente episodio vemos qué pedo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la verga! Se al perro despidió, ¿vieron? Sí, güey. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Ya se acabó, güey. Ya se acabó el episodio. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Ey! No, 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 eh. Ya corta, ya corta, güey. ¡No! Ya corta. Ya corta. Ah, vale. Mátalo, mátalo. Mata a mi puta mascota, cabrón. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! No, ahora te aguantas por pendejo. Dale. ¡No, no, no, no! ¡No! Amigo, cayó la ley. ¡Ahora te va a matar! ¡Ahora te cae Mario! ¡Ahora te cae Mario! ¡No mames! ¡Se rompió! ¡Hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡Ya, cabrón! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡Me matas! ¡No! ¡Me te va a matar el perro! ¡Tú le pegaste! ¡Yo! ¡Dios! ¡Ya tiene que vestirse! ¡Ya había acabado el episodio! ¡Y aparte! ¡Él atacó a mi perro! ¡Así que no estés mamando! ¡Dead se viste! ¡Mamandín! ¡Mis huevos! Es más, dame fecha. ¡Dame fecha! ¡Ahorita mismo parir a Chicago y grabar ese video contigo! ¡Nada, no! Sí, porque solito no lo vas a hacer, güey. Solito no lo vas a hacer. No, pues no lo vas a hacer de por sí. Primero que todo, yo no maté a nadie. ¡Una! Ahí dice, matado por lobo porque atacaste a mi lobo. ¡No, no, no! ¡Así que tú! ¡Tu lobo es tuyo! ¡¿Ves qué pedo?! ¿Eh? Ok, amigos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Ay! Que comience la fiesta ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Castigo para el que mate! La intro, la intro. ¿Qué pedo ¿Qué pedo, güe? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un nuevo episodio de Mamaland. ¡Ah, pues si vas a estar desanimados, pues no cabrón! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo Yo también pinche falso, no, el falso no El falso no, el falso no El mario es el bien falso, el bien mario es el ender Y el falsín, el falsín Ya llegaron los subs del Juan otra vez a chingar su puta madre Calma tu sub Juan Echa ese chingaquedito cabrón Mira, este viene diciendo Mira Mira, él se está preguntando cuál mambo Y al menos Bienvenidos a otro video El video de hoy es un video de Karmaland 4 No da risa Felicidades Toda la pinche semana me imagino Que aguantaste para decirlo Si, desde que se lo hacía No hombre El de hoy día andaba con el nudo de garganta Lo quiero decir así Felicidades Estuvo a toda madre A todos den un aplauso Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Tú cállate con tu aplauso Pinchas Pero bueno, así que te quedan Que gustan el episodio número 8 De MAMOLAND Ok, tenemos Tenemos dos opciones Vale No putas mames No putas mames A la pelga Se me paró el corazón Cabrón Jajajaja También amaneció con el corazón Bien palajanado Jajajaja Jajajaja Entonces que vamos a hacer El día de hoy A la madre wey No, esperate wey Casi me da un puto paro cardíaco Wey ¿Qué pasó? Cuenta el chiste Nada más lo voy a hacer Me caí pendejo De un puto hoy en la puta tierra Primero el castigo Si alguien se mata Se tiene que teñir el pelo De culinocita No, no, no Mínimo 24 horas Y tiene que ir al Oxxo a comprar Si no hay Oxxo en mi ciudad A donde sea Una gasolinería No importa hermano La tienda No, hacer el mandado mejor En Walmart Hacer el mandado De el pelo teñido Si, si, si Va pues Bueno Si alguien mata Ya sea Después de que terminemos Ok Juan O durante la transmisión Y se muere A causa de tus actos Pues Ajá O si alguien se muere Les recuerdo Que yo todavía tengo dos vidas Y ustedes tienen cero No, no, no Así que yo Si tú te mueres También No Porque yo tengo Mis dos vidas todavía Ustedes son los que ya no Ya no tienen Y por eso los castigos Ajá Así que les voy a hacer Para estar parejos Nadie tiene vidas Yo 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 cuando pierda mis dos vidas Ahí ya Tengo cero Ya déjelo No puede pararse Tu puta silla El marrano No puede hacer retos Está gordo Está cerdo Puto Joder Tu puta madre Pinche Yo que culpa tengo Que sean los putos macos Y hayan muertos Tu puta madre Ya digo que no nos peleemos Platiquemos las cosas bien Ok anyway Eso ese va a ser el castigo Ok El que pierda Su vida Ya sea por Bueno Si matas a alguien Por ejemplo Si yo matan a Mario Si me toca a mi Ok Ya entendimos cabrón La reputa madre Vale Entonces El día de hoy podemos hacer dos cosas Una Una gran idea que he tenido por mucho tiempo Es hacer una A ver A ver A ver si saben No Vámonos al nether A conseguir casa del wither Otra vez al nether Cabrón Vamos a ir al nether Si a ese perro Lo mata el impacto De un espazo Que le di al wither No mames No vale verga eh No mames Mi perro wey Juan Tenemos que hacer un rescate Mario A la madre Tenemos que hacer un rescate wey Ya lo saco Ya se salio Ya se salio Ah ¿Quién se la tomo? Peña Peña Mi perro se murio Ah pues ¡CHINGA TU MADRE LAVA! Andele cabrón ¿Qué le dije? ¿Se lo dije o no a la perrita? ¿Se lo dije o no? ¿Eh? Ni tenía nombre La puta perra Jejeje 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 Tranquilo Like Y sacamos dos cabezas Para solo encontrar una Y ya ¡ 맞아! No mames Le quita lo divertido Cabrón Hijo de tu puta Paz Mejor ya Haz la serie en creativo Pinche pendejo Va Dicen que Juan Sacó el encantamiento De botín de creativo Hijo de su puta Pero yo quiero más en Juan Porque pues no se puede sacar el encantamiento que Ah pero con un comando Si ¿Vas? Ey Ay, este cabrón Detective pendejo A la madre, güey Entonces ya estamos de acuerdo que si vamos a sacar las cabezas Son él Sí, güey, porque hace hasta la boca Vale, pues saca el Mario Güey, sí, sácalas ya, güey O sea, nada más con tres, güey Tú, Mario, tú te verás bien vergas con el pelo, güey Mi tecla de G no sirve, cabrón Si no se lo hubiera sacado Ándale, güey, una por el equipo Ándale, güey, por el equipo, Mario Eres compa o no eres compa, güey Aparte de falso, güey, aparte de falso Vamos a hacer una cosa Lo pongo, pero si alguien lo pone al mismo tiempo que yo Para que nos muramos Va, pues, va, va Vas, aquí, tú con él, tú con él Dame, mode ¿Qué es? Survival Ya lo tengo listo para poner el Enter Ya lo tengo listo, en mi directo, ahí está, güey Aquí va a salir Aquí, aquí Ahí está, una Es más, lo hacemos los tres juntos Para que no muera nadie Dale, güey, dale Dale, Juan, dale, Juan Dale, Juan Prepárenlo, prepárenlo Ya escribí, ¿están escuchando que estoy escribiendo? Ahí está, ya, una Yo sí lo tengo puesto, güey, neta Yo sí lo tengo puesto Yo también Claro, claro, claro Cuando diga ya, cuando diga ya, cuando diga ya Dale, dale, dale Ok, uno Ya, vamos a la base ahora para los tres Dos Dos Tres Ya Ya me mojé Todo pendejo Qué trole ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Que Mario no tenía nada escrito, güey Ah, vengo rápido Voy a cagar, güey Me están dando cenas de cagar Pero bien intensas, güey Ah, puta madre Tociciano, güey Llamada Ya, Mario Ah, te pides el pelo un día Y ya te lo despintas, güey Te damos un video Sacas un video para tu canal Que pues ni video sacas A la verga y listo Premio doble Eh, yo no lo hago Porque tengo el pelo bien cortito, güey A mí va a estar bien cabrón Para que se me despinte, güey Pero pues tú se pide, güey Dale, pues, dale, pues Pero Pero nada más de un día Nada más de un día, güey Nada más de un día, güey Sí, pues nomás dijimos que un día, güey El videíto Vas a, vamos al Walmart Sí, güey Voy a ir al Walmart mañana ¿Cómo se llaman? Ni sé cómo se llaman el creativo, güey Ah, acá me mandé el creativo Ah, sí, pendejo Pero ¿cómo se llaman? ¡Oh! Estamos queriendo Lo que estamos buscando, güey Ah, cabezas de weird skeleton, güey En inglés Papi, en inglés, güey Eh, weird skeleton, head O head, weird skeleton Juan, weird skeleton Ya, weird skeleton Te lo pronuncio, qué chingados Y a huevo Puevo creativo, güey Pelo de rosa ¡Oh! A tu madre Ya que malchile, güey A la marrana, cállate Donde le digas, güey Donde le digas, cabrón Donde le digas, güey Donde le digas, güey Donde le digas, güey Ah, güey, po Lo convencí a este pendejo, güey Le va a poner tinte permanente al pendejo, güey ¡Ey! ¡Eh, déjate! Ya encontré las cabezas Ya, ya Matamos tres esqueletos, güey ¿Ya? Verde Ya la cagué Me va a morir Vamos a matar al güey, entonces Mario Sí, güey Amigo Tengo pruebas irrefutables De que usaste ¡Ay, vas, cabrón! ¡Ah, a la marrana! Aquí está MarioTQ Issues Server Command Game of Creative MarioTQ 01 Game of Creative Güey, no lo puedes tener Porque te saliste de servidor, güey Hermano, yo tengo acceso a la consola Te aviso Consola me está Y, ¿te vas a hacer que te hable así? Ahí están las pruebas Y espero que, pues, vaya Cumplas el reto, ¿no, hermano? Güey, es que el chile No, no, no No, no, sí está bien O sea, está bien Gracias por tomar una por el equipo Pero, pues El reto es el reto, hermano Sí, bro Este caballito lo hacemos, ¿eh? Claro Es mi carnala que busque el permanente No, 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 no Dijeron un día 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 Ya le gusta el pixi transvesti Es igual, también Qué crazy Pues, ¿sabes qué? Chetarnos, ¿no? Yo me hace falta flechitas, bro Yo tengo ya mis 41 niveles Así que ahorita Por su puta madre Yo necesito Flint y... ¡Ve, a mí me vale verga, güey! Vale, va Pero si se muere No quiero que agarren mis cosas Hijos de su puta madre Ah, pues es que aquí No es de que quieras, papi Es de que te mueres Y te moriste, hermano ¿Sabes? ¡Agarra esto, huerco! Que no me gusta tenerlo Me siento... Dale ¿Qué? ¡A la per... ¿Qué pedo es ese, güey? Un chelote ¡Wey! Eran tres, Mario No te pases de verga, tampoco Ah, pues no sabía Por si faltaban, güey Mejor que sobra que falten No te pases de verga, güey No te pases de verga, güey Ya le quitaron el chiste a la serie, güey ¡Calla, cagada! ¿Quiero nomás es así? Sí, el vato va a ser cristal Ya se lo quiere fumar, güey ¿Quiero nomás es así? Que yo sepa ¿Qué, güey? Sí, es una... Una crucecita y tres... ¡Vamos a hacer pociones, perrita! Por eso le tomaron la arena, güey Ah, ¿va a hacer pociones? ¿De qué? Pues no sé Pero vamos a hacer pociones Ah, yo tiré las cosas ¡Eso! ¡El chat, güey! ¡El chat! ¿Qué pasó? ¡Casi le saco un pedo al chat, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver... ¡Ah, la verga! Así se mamó, cabrón ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué, güey? No sé, güey Si dijera algo el pendejo Que puse esto, mira aquí, ma A ver, tú dime si estoy bien Es que... ¿Hace cuenta que les digo al chat Que si se hace así o no? Mira ¿Así? ¡No, no! ¡Pérate, la verga, güey! ¡Pérate! ¡Venga, tu madre, güey! ¡Aguántale! ¡Venga, tu roña! ¡Venga, tu roña! ¡Aguanta, aguántale, cabrón! Oigan, ¿alguien está en la casa? No, no, no Pero tu hermana es una puta como la es ¿Qué te pasa, hermano? No sé, pero tu papá no gusta Ahora vamos a estar mediados Gando putos pollitos Qué bueno que acaba de pasar Porque ahorita ya lo vamos a matar Sí, pues ¡Revil, no! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Y en la casa, no? ¡Mamá! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, es que se me escuchó Qué bonito que dijera Revil, ¿no? ¡Revil! ¡Eh, sí, güey! ¡Revil, no! ¡Ah, qué bonito! La vez me hizo Revil, güey ¡Ah, sí, güey! ¡Los dedos a temor, güey! Así es el que decía Revil, güey ¡Ah, marajos de su puta madre! ¿Dónde lo vamos a invocar? ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, arriba, aquí, arriba! ¡No, en la casa, no! ¡La va a destruir, güey! ¡Aquí, no, en la casa! ¡Por la antigua casa! ¡Ah, pues, no! ¡Ah, sí, ya está muy feo! ¡Tiene un lugar chingón, güey! ¡Vózcalo ya, la verga! ¡No, un lugar más chingón! ¡Aquí, donde sea! ¡De donde sea, ya, hombre! ¡Aca, la verga, la verga! ¡Aca, venga, venga, venga! ¡Ah, guau, 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 guau! ¡Erate, verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, putita! ¡Wuuh! ¡Ala, virga, 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 virga! ¡Ala, virga, 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 virga! ¡Aguanta en lo que agarra, en lo que se le quita lo azul! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Qué puto, qué puto! ¡Ala, virga! ¡Ala, virga! ¡No, mames, esa madre estaba bugeada, güey! ¡Basta, morio, guau! ¡Venga, venga, venga! ¡Espameale, espameale, espameale! ¡No, f***, amor, güey! ¡No, f***, amor, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Paso, dale, paso, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bueno, vale! ¡Me envenenó, me envenenó, hijo de p***! ¡Ya lo va a matar! ¡Ya, ya, ya, casi, ya, casi! ¡Ya casi, ya, casi, ya, casi! ¡Córrele, córrele! ¡A, huevo! ¡Lo mate yo, güey! ¡No mames, güey! ¡No, para manos, güey! Mira lo que traigo en la mano A ver, no, en boca a otro En boca a otro Si, otro Yo no me toco matar nada Me voy a hacer para atrás Ahora si me hago para atrás Préstame dos cabezas Préstame dos cabezas Lo puse mal, que pedido Ahí está la vida Ey, yo si no tengo nada de vida Pero porque explotó hace rato allí, no entiendo Así explotan No, así explotan Eso hace, what the fuck Yo no sabía Ya la agarró contra el marranín Denle a puro vergaso limpio Unos zancotos Hacen muchos huevitos Préstame de esa arena ready Me va a matar Que verga, porque me estás haciendo A mi tanto guapo Que te mate a la verga, me vale verga Alguien se tiene que teñir el pelo rosita Con nadie tecusita Con nadie tecusita Venga a tu madre No wey, no tengo pelo bien corto yo wey No, no, porque te manda Que te manda Revi, Revi, no me arena No me arena, Revi, no me arena Que fácil caro Wey, pero pinche focus me estaba haciendo wey Alguien te mataste dos veces Ay que episodio tan aburrido Pues bueno gente, así es como se elimina el weyder De ninguna otra forma más que de esa Ya lo era, lo todo pendejo Mira No hay huevos de poner dos, dice la raza wey Ah, tan chicas No estuvo de ver, chinga tu puta madre Quien puso otro wey, vayanse a la chingada ya Ya, pero ese lo matan entre ustedes wey Porque yo ya me aburrido en matarlo A la verga Ah, pero Ya se fue wey, ya se fue Ya se fue, ya se fue y se hartó wey No, 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 mete la verga, mete la verga Mete la verga, mete la verga Aaaaaaah, me esta haciendo focus No, me esta haciendo focus wey, me esta haciendo focus wey Wey, wey Mátalo, mátalo Revi, mátalo wey Mátalo, 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 mátalo Córrele, ternito, córrele, córrele ¡Ya wey! ¡Ya! ¡Pinche pendejo! ¡El agua ya no te da, el agua ya no te da! ¡Si me da! Dale paso, dale paso, dale paso Dale, dale, dale Dale, dale Ya casi lo mates, ya casi lo mates wey Ya casi lo mates wey Wey, porque a veces no lo matan wey, este wey trae algo wey Mátalo, basta wey Traigo a tu puta hermana ¡Aaaaaaah! Mario, 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 Mario ¡A huevo! ¡A huevo! Tres weiders Tres weiders Consecutivos matados No mames, se trae algo wey Por eso no se muere a la verga wey ¿Qué tienes puto de...? Perdón, soy gordo wey No, wey, así yo no juego a la verga wey No se muere wey Aguanto mucho wey Mira, mira, mira Güey, pues, o sea, traigo protección 4 en todo ¿Qué onda puto? Güey, ¿de dónde wey? Tú no farmeaste tanto, cállate los hijos wey Uy, este pendejo Y el pico de fortuna de Juan que me dio como 90 diamantes Si, pendejo, pero encantamiento no tenía tanta experiencia como para decantarte así wey Ande putita, andele, andele Ni de chiste wey Que perdió una vida por abusar el creativo, el rebel Vale, oh madre, compadre Si, en una vida Güey, cállate el pico Es que no, el aquí me lo hizo a propósito wey Lo hizo a propósito Si, ya lo acertó wey, ya lo acertó death Ya lo acertó Ya, wey, ya, ya declaradito eh Ya, mano, yo no tengo que poner pinche pelo teñido, pinche pendejo Yo tampoco, hijo Mario Tú sí, pendejo No, yo no, hijo Mario Madre, no, 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 no Yo digo que vayan los dos y agarrarlos de la mano los pinches pendejos Muchas fotos ¡Juan murió! ¡Juan murió! Si, wey, ya lo habían muerto, cabrón, hijos de su puta Pasen clip, gente, pasen clip de Juan muerto también Juan también murió, ok, 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 ok Tenemos a tres compañeros que se van a tener el pelo rosita Van a ser el trío de putitas Si, wey Eh, cabrón Eh, no, 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 no es broma eh, se van a ver los tres Vaya que no, hombre ¡Los tres murieron! Nada más Mario, wey, fue el que perdió primero Tú también morí No, es de que el primero es de que si mueres Ya no tienes vidas Si mueres y cumples el castigo No, wey, pero ya, wey Díganle que sí, wey, ya para irnos Díganle que sí, ya para irnos No, mames, wey Son bien pendejos, neta Ya no los quiero escuchar, wey Díganle que sí Ya no los quiero escuchar, wey Bueno, amigos, pues esto fue todo para el episodio del de hoy Así es, entonces nos estamos viendo en un siguiente episodio, amigos Quédense mucho Dejen su like para el siguiente episodio Nos vemos No le hagan ningún like a este video Cero likes ¡Adiós! Si este video tiene cero likes me rapo ¡Ah! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Juan montó el perro! ¡Juan! ¡Ay! ¡Sámonos! ¡Sámonos! Verga, wey, verga Invasión, wey ¡A la verga, wey! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Nos rodean! ¡Puta madre! ¡Puta madre, wey! ¡Saca Justin Bieber! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta madre, ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Pues se va a subir, pendejo! ¡Se tiene que subir ya! ¡Porque ya no va a haber tiempo! Bueno, subs, primero tiene un trabajo Me tienen que hacer un traje a mí Y luego a ciertos subs del chat Le vamos a dar la oportunidad de unirse a nuestro servidor En modo aventura Y van a poder hacer un desfile De disfraces de Halloween El mejor disfraz se lleva nada más y nada menos que Una palmada en la espalda ¡Claro que sí! ¡Wey! Pues el Mario tenía que haberse puesto el pelo teñido ¿Y qué pedo, Mario? ¿Por qué no lo hiciste? Porque no había... Fuimos a comprar y no había... Ve a peñar No No fueron, no fueron a ningún lado ¡Y qué pedo, pendejos! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a este video! ¿Qué pasa, Kimoye? Madre que te están viendo Madre que te están viendo Madre que te están viendo Te dices pendejos Tú me dijiste Tú me dijiste Nadie te dijo Y ya, madre, le dices ¡Ey! ¡Verga, güey! ¿Por qué salgo así enojado aquí? ¿Qué pedo en la? ¡Pues qué daros a ver en este episodio número 9 de Mámona? Pero ni estás acá, hermano, ni estás en mi cámara Ni pues, o sea... Ni estás en mi cámara, cabrón ¿Qué es, brother? Ahí, ahí, me vas a saltar más atrás ¿Ahí? ¡PALLA, VIRGA! Pues... ¿Por qué tiraste? ¡Ey! ¡DA MI ESPADA! ¿Quién la... ¿Quién la cogió? ¿Quién la pilló? ¡Dámela! ¡Tú callate! ¡Dame mi puta espada! ¿Quién la pilló, Dios? ¡Da mi espada! Ahora sí, episodio número 9 de Mámona, gente El día de hoy, Death Nos dijo que tiene algo preparado para nosotros, Death ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Claro que sí! ¡Informanos ese planísimo! A ver, Death Reveal, ¿qué vamos a hacer? ¡Dame la espada, hijo de puta! Oye, pero tampoco tienes que... ¡Ya, güey, ya! Te la doy, te la doy, güey, te la doy ¡Ten, ten, ten, amigos! Yo quiero paz Yo solo quiero paz ¿Qué puedes? Ok, teníamos... Bueno, tenemos dos opciones Como siempre, yo bien preparado Les tengo dos opciones No solo una, dos ¡Venga, güey! La primera opción Es hacer un parque de diversiones Vaya, temática Halloween, ¿no? Porque ya viene el día de los muertos El día de Halloween Y en ese parque de diversiones Pues, incluiríamos lo que viene siendo Una montaña Eh, la chihuahua Estoy tu montaña rusa, pues No, yo mejor... Pero de miedo O sea, pero de miedo Ok, esa es la primera opción Hacer un parque de diversiones ¡Oh, oh, oh! La segunda es que invitemos a suscriptores Y hagamos un concurso de disfraces Y luego, al final, una fiesta De Halloween, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡A huevo a la segunda! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Claro que sí! Pues... No, yo voto por la primera No, no, no... Viendo los acontecimientos Las fechas, los momentos Y el clima en el que nos encontramos Creo que quedaría mejor hacer una fiesta de disfraces Junto con una presentación de disfraces Claro, claro ¿No? Y el mejor disfraz ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? Eh... Hablamos... Hablamos con el manager de Mario Y quedamos con que el... Eh... Siguiente mes Mario le va a dar la mitad de su salario Para el ganador, ¿no? ¿Qué están haciendo estos dos? A ver, a ver Póngale, póngale, póngale ¡Ey! ¡Te vas a caer! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Eh... No se vale, no se vale ¡Pues! ¡Pues! Entonces, eh... Quedamos con que una fiesta de disfraces ¿Aquí? ¿Votas por eso? ¿O votas por la... El parque? ¡Claro, claro! Sí, 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 la fiesta de disfraces Fiesta o parque, fiesta o parque Yo voto por Gemma Mandemos a chingar toda su puta madre a Mario TQ ¿O qué? Ok, amigos Vamos a hacer entonces un escenario Y un lugar para la fiesta After party, bro ¡Dale, bro! Oye, en este antro En este antro vamos a dejar que entre gente así con tenis, ¿o no? No, no, no No, 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 no Un cuadrado Descalzo Tú cállate aquí en puta madre Ok, ¿a quién va a ser el escenario? Entonces, ¿quién me va a ayudar acá con el antro, güey? Yo le ayudo a quien me va a ir con el antro Ok, cuando ayúdame acá con el antro Necesito... Necesito cualso, Mario Mira, 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 por ejemplo Puede ser aquí, mira, 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 venga, venga, venga De que es una cueva normal y la verga Entras... ¡Pum! Antro Ah, mira, pues aquí Sí, 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 mira, entras Y de que, ah, no mames, es una cueva, qué pedo, no, güey Y de que, pum, güey, fiesta Así podemos Podemos cavar hasta abajo Y hacemos una caída acá Y cada que vaya cambiando, que cambie de color Para que la banda se ponga acá bien loca En la caída Un cuarto hasta abajo, donde haya mucha droga No mames Pava, dale, dale, dale Pues dale, dale, dale Si quieren, si quieren usamos el activo Hoy no hay castigos, hoy no hay castigos Sí, estoy de acuerdo, yo creo que creativo Dale, 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 para que sea más rápido Como era dicho, mañana Dale, dale, dale ¡A huevo, madre! Otra vez, el pinche pendejo tecuno Don tindecito tecuno Se puso creativo el pendejo No, si no lleguen su madre Ustedes me dijeron que también lo iban a hacer Eh, pero lo hicimos Para no tardarnos, güey, es para no tardarnos Ve el escenario, está todo Velo, velo, velo Ya, güey, dejan de hacer trampa Neta, marioneta, vas a tener que hacer otro reto Ah, no es cierto, ya, sí, sí, sí Usa creativo, usa creativo, está bien Espera, es más rápido Ya, pues, póngase creativo Ya, pues, póngase creativo Mira, para que no cuente, para que no cuente Cada quien le pone creativo a alguien más Órale Va, 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 va Tú pónmelo a mí Tú pónmelo a mí, tú pónmelo a mí Uy, no mames, te voy a dar Uf, verga, güey, verga, güey, verga ¿Me vas a dar verga? No ¿Por qué crees, hermano? Ya cállate un puto rato, cabrón Bro, pero te estoy preguntando bien, hermano Ese, güey, ese, güey Tiene que hacer el reto en la siguiente semana, don pendejito Qué baboso El vato se murió Y pues ¿Qué le ponemos de reto? A ver, piénsele, manda A ver, primero que todo no hay retos Así que se dejan de mandar Párate todo el pendejo sí, coputa, eh Verga, güey Verga, 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 cabrón Que se rape con la cero Me parece un reto bien verga Ese, güey, que se rape con la cero El pinche marrano re No, mami, eso no parece un puto escenario de Halloween, cabrón Ah, quiero ver Halloween Espérate, todavía no le pongo la sangre falsa, culero Aguanta la vete pa' allá Vale, a tu trabajo A ver, dale Andale, por hacer Mira, acá también te faltó A la verga Está bien, está bien No, mami, está bien, verga, cabrón Verga, güey, verga, güey No, yo ahora imagínate A la verga, güey Ya llegaste todo drogado, cabrón Sí, pues Es que no puedo hacer una No puedo agarrar un A la verga ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, güey? No, mami Otra vez, otra vez Espérate, espérate, no manches Mario, en la vida real Es que chingón ¡Ya, pendejo! ¡Ya, pendejo! ¡Ya, pendejo! ¡Ya, pendejo! A la verga, güey ¡Pendejo! A la verga Pues, ahí te hice un baño Pa' que sigas el patrón En el otro baño, brother ¿Eh? Ok ¿Ya escuchaste, Renox? Ya, a la verga Les pongo el comando Cuando estén todos Y ya Ese, ese, ese Así se van a sentir Todos, güey Así, güey Así, güey Así, güey A la verga, güey Bien locos, cabrón Van a andar El escenario ya está listo Sí, después de eso Ahí en el escenario Pues Esto es una puta mierda, hermano Y pues ¿Qué mamá es eso, cabrón? Es una puta mierda, güey Neta, güey ¡Ah, chinga! ¡Ah, ya te caes! ¡Por favor, cállate! Es una puta mierda, güey No, mierda No mames ¿De dónde se sacó esta mamada, güey? Güey, neta Si no borras esto Voy a explotar esta mierda, güey No, 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 no Aparte, ¿qué pendejo Le pone fuego Para quemar el árbol, güey? No mames No, estás quemando el ambiente El árbol no se está quemando, hermano Es la chimenea A ver, así déjalo Así está chido Sí, güey Bueno El punto es de que va a haber un concurso de disfraces, gente Y después del concurso de disfraces Vamos a ir de fiesta A nuestro antro que estamos armando acá, ¿no? A ver, a ver Yo quiero ver tu chingadera, a ver Relájate, brother No vengas a criticar algo que ni siquiera eres capaz de entrar No, no, no Te me rellenas y te pones una puta camisa, güey Para el antro, cabrón Ya me voy a poner mi polo negro Entras y pues ya no De que aquí, mira Aquí están todos nuestros No, espérense, espérense, espérense Todavía no, todavía Sí Ahora sí, ahora sí Te entras y ya Mira, tienes que escribir Te voy a escuchar de fondo El punchis punchis no Estoy pedo Así tienes que escribir ahí Estoy pedo A la madre A la verga Estoy pedo Le denle, 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 denle Eso es un clavadito, un clavadito, un clavadito Un clavadito, un clavadito A la madre Verga, güey, verga, güey, verga Ya entras aquí, güey, de que Ah, pues quieres más, güey Pues al baño de hombres, güey, vente, güey Aquí va a estar un güey Cuérdate, güey, ya me marido Ah, qué pedo, güey Dame de esa Y si quieres ya unas cuantas putas Pues le dices aquí al guardia, ¿no? Aquí va a estar el guardia Vips online a la verga, güey Vips only, pendejo No, vips only, no online No, pobre, dice Online Oye, pero el piso de baile Está un poquito chico, ¿no? Ocupado Bueno, me voy a la verga No, güey, que yo tengo ¡Hala! Eso quedó muy verga, güey Es... ¡Eh! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo, Mario? ¿Qué pasó? Ponme un DJ, ponme un DJ Mira nada más, mira nada más, papi Mira nada más, papi No, mames, esto parece antro gay, cabrón Solo eso va el Mario, güey ¿Cómo crees? Eso está inspirando Eh, cálmate ¿Qué puedes? Hola A la madre ¿Qué pedo? ¿What? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No! ¡Wey! ¡No! ¡Me voy a desmierir mis cosas, güey! ¡Me desmierda! ¡Me desmierda! ¡Dé! ¡No! ¡Jajaja! ¿Qué da eres un pendejo, güey? Ok, ya está el antro, ¿no, Juan? ¡Sí! Ok, vamos a hacer lo siguiente Vamos a salirnos y vamos a poner nuestros disfraxes nosotros Y es que ya tienes tu disfraz No me creo ningún, no me creo Mira, mira, mira A ver, voy a probarme, voy a probarme varias yo, güey No mames, me hicieron una, pero en la vida real, güey, no Güey, vi que fotos me guías, güey Mira, pues, sus mamás Miren, miren sus mamás de escenario, miren sus mamás Ya vieron su escenario, güey A ver, ¿qué? Vengan a ver su escenario, miren Y Mario, se nos chingaban los árboles, güey A la madre ¿Qué creías que iba a pasar? Tú nomás dime, a ver Lo bueno que nos iban a quemar, cabrón, eh Nadie me hace skin ¿Quién? Pues hasta, p*** ¡Hátela tú, cabrón! ¡Quieres! ¡Vamos a hacerla, cabrón! Ok, pues dale, ok A ver, te voy a dar de nuevo, Brandon, pero aguantame Voy a poner música creepy de, 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 de terror No, aquí yo pongo el Minecraft disco Para que no le escumar Ah, sí, mejor, mejor Ah, mejor, mejor Sí, ¿verdad, pendejo? Eh, ponlo, ponlo, ponlo Bueno, está de la verga, no, pero bueno No hay problema La verga Está bien, está bien La verga Creo que se enojo A la verga No, güey, se están muy putos Cállate, cállate Dale, 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 dale Que pase un puto Quítate los cuadras, mano Que pase el primero Aquí tenemos al primer Concurso ante el Denson Ándale, cabrón Ándale, ándale Ándale Parece que a la gente No le gustó A la gente no le gustó No sé de qué sea No sé de qué trata Pero está muriendo Está muriendo Aquí tenemos al siguiente Que se llama Paddy A la madre Podrían, podrían quitar a esos pendejos Esa sí está buena, ¿no? Es la del Smile A ver, pero ¿quién es? Es que no sé quién es Aquí, tú ilústranos, por favor Yo tampoco sé quién sea A la verga Aquí te va a pasar el compañero Paddy Ese es mi Paddy Ahorita vamos a ver que Paddy Paddy viene con una skin de una creepypasta muy famosa Que hizo aquí en YouTube por ahí Por el 2013 De un compañero que se llama Smile En el cual Es una sub-serie ¡Oh, qué susto! ¡Murcelá! ¡Ah, merda! A la madre Mátelo, mátelo, mátelo Verga, güey, verga, güey Verga ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mataron! ¡Sí, lo mataron, güey! ¡Qué miedo! ¡Lo mataron! 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 O lo que podemos hacer Es que se salgan todos Y dormir para que no... No, dicen que ponemos gatos Y ya con eso también Los gatos, los gatos Los gatos, los espantados ¡Pues, güey! ¡Porque siguen saliendo, güey! ¡No entiendo! ¡No pongas a datos, pinche pendejo! ¡Pues es Halloween, cabrón! Ok, ya A ver, ya Ahora sí No, pues cuando quieras Hijo de tu puta perra Madre ¡El taque! ¡A la madre! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay! ¿De qué se vino? Ni por lo menos un guasón, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llama? Taques, taques, taques El taques, ¿no? La verga Ya no hay taques ¡Eh, güey! ¡Qué pedo! Oye, pero a mí sí me gusta el guasón, hermano ¿What? ¡Ay, esto se cagó en el 2013, eh! ¡Oh, está verga! ¡Boney, güey! ¡Verga, güey! ¡Verga! ¡Ey! 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 ¡Ora, perro! ¡Ora, verga! ¡Porque les peguen, cabrón! ¡No le dispares! ¡No le dispares! Nachos Games ¿Se vistió de...? Calabaza diabólica En vez de ponerse... No, pues Sí, pues Sí, pues No, este güey de beber una calabaza El bebé de... No, este güey de beber una calabaza ¡Ojo! La música No es nada ¿Qué es esa mamada, güey? Es un hombre hamburguesa, velo Ah, como el de Fortnite, güey Creo que sí A ver que se ve un baile de Fortnite Se ve un baile... A Kim, ya deja de matarlos, por favor Sí, A Kim, ya No, ya estaba en WAMIWAM ¡Ey! ¡Qué pedo está chido esta skin, güey! ¡Qué verga! ¡Mira! ¡A la verga el de... ¡Las skin en el de! ¡Las skin en el de! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Otra vez ese pendejo! ¡Otra vez ese pendejo! ¡Pinche traje copiado a la verga! ¡Es pedo porque se hizo en pisciclo! ¡Y pues! ¡Siguiente, siguiente! ¡A la verga! ¡Wey, es uno chiquito arriba de la grande! ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Es uno chiquito arriba de la gran... ¡Ese está verga, güey! ¡Ese está verga, güey! ¡Ese está verga, eh! ¡Buena! ¡Ese me gustó! ¡Ese está buena! ¡Está creepy, está creepy, está creepy! ¡Está chida, está chida! ¡Pues! ¡Eh, va! ¡Qué pedo con la pepa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo con el de... ¡Ja! ¡Órale, hijos de su puta madre! ¡Salgan! ¡Eh, pues! ¡Pues! ¡Ya les da miedo salir! ¡Ya no hay que salir, pues! ¡Ya no hay que salir, pues! ¡Ya no hay que salir! ¡Y sigue! ¡Aquí viene, aquí viene Felipe! ¡Ojo con Felipe! ¡A la madre! ¡Verga, güey, verga! ¡Este güey hizo puras pendejadas, güey! ¡Y pues! ¡Este güey le dijo no puede ser más pendejo y se lo tomó como reto, cabrón! ¡Ese es don pendejen! ¡Dos pendejen! ¡Está bien, está bien, pero... ¡Es muy buen pendejen! ¡Ira, ira, júdete! ¡A la verga! ¡No, siguiente! ¡A la madre! ¡A la verga, güey! ¡A la madre! ¡Está igual a ti desde el zombie! ¡A la cara, a la cara, a la cara, a la cara! ¡A la cara, a la cara! ¡A tu madre! ¡Ah, qué le hicieron en el ano! ¡Ey, me desgararon el culo! ¡Me desgararon el culo! ¡Fuyo, fuio, 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 fuio! ¡Fuyo, fuio, 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 fuio! ¡Wey, qué buena skin, cabrón! ¡Ah, está chida, güey! ¡Sí, güey, felicidades! ¡Las entradas, güey! ¡Las entradas, güey! ¡Las entradas, güey! ¡Las entradas! ¡Las entradas! ¡Las entradas, cabrón! ¡Las entradas, cabrón! ¡Vente, güey! ¡Tiene entradas hasta palantro, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo es! ¡Veeeerga, güey! Está igualito, eh. ¡Ey, ey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hala, verga! ¡Michael Jackson! Oh, viene como Michael Jackson, joder ¿Por qué salen todos? Sé que tenía cara de culo La verga, retox el menos Hola, la madre La madre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste, güey? A ver A ver, a ver, a ver ¡A lo verga, lo verga, lo verga! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está feliz, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡No lo banees, güey! ¡No, no lo banees! ¡Bésalo! Obviamente ahorita los voy a banear ¡Puta madre! El que esqueleto era, era este güey Era este pendejo ¡Ey, güey! ¡A la verga! ¡Ey, By Chris! ¿Qué pedo con By Chris? ¿Qué es eso? ¡Qué pedo con By Chris! 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 ¡Le voy a hacer un favor! ¡Ah! ¡Yo le voy a iluminación! ¡A la madre! ¡A la verga! ¡Qué pedo con By Chris! ¡A la verga! ¡Buen meme de Reddit! ¡A la madre! ¡Está bueno, eh! ¡Está buenardo! ¡Está verga! ¡Está verga! ¡Y pues! ¡Sáltalo, güey! ¡Sáltalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Yo confío en ti! ¿Neta, brother? ¡Y pues! ¡Verga, güey! ¡No, mames! ¡Qué decepción, cabrón! ¡No, brother! ¡Verga, güey! ¡Ah, está buena! ¡Está buena, está buena, güey! ¡Está chida, sí, está chida! ¡Está bueno, pero no nos sorprende, ¿no? Es diferente, vaya, todos los demás ¡Órale, siguiente imbécil! ¡Y pues! ¡Ya no hay! Ok, ya no hay, ya se acabaron, ok A ver, ¿cuáles les gustaron más, amigos? Várenme acá, los que vamos a mencionar, ¿va? ¡Ah, pero no, no! ¡Muestro los de nosotros! ¡Ustedes vayan! ¡Viene Mario, viene Mario, viene Mario! ¡Luciendo un estilo fenomenal, dice! ¡Mario! ¡Queremos verte, bebé! ¡Oh! ¡Es Mario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, pues! ¡Está chido, no! ¡Vito a mí, Mario! ¡Está chido, no! ¡Ya! ¡Ya! Nada más que, bueno, tengo sangre, porque como es de Halloween... ¡Ey! ¡Es la sangre de la panoche de la pizza! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué pasó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Seamos honestos, Juan! ¡Ja, ja! ¡Tu ropa interior no cuenta como disfraz! ¡Claro no cuenta como disfraz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A menos de que te hayas quitado eso, y si has disfrado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, wey! ¡Qué pedo, wey! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Así es, así es! ¡No mames, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es la primera vez que lo vemos en cinco años, wey! ¡No mames! ¡No, wey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Es una parte de disfraz, o si eras tú, hermano! ¡Quítatela otra vez! ¡Sin comentarios, sin comentarios, el que sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigues, sigues a Kim! ¡Ey! ¡Si puedes! ¿Qué pedo con eso? ¡Ah, ok! Creo un cosplay de la hermana Mario ¡Está buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame drogo para que se me olvide tu mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! 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 ¡Valdés, valdés, 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 valdés! ¿Vas, marrana? Sí. Sigue el marrano, sigue el marrano. ¿Me pueden ver ustedes o no? Sí, pendejo. ¡Capi tu disfraz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame hoy un viajecito para que se me olvide! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! ¡Soy drogado! ¡Es una pendejada! ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! ¡Verdga, güey! ¡Soy el guaso, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí te sale un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, cállate! ¡Ay, no me pude! ¡Verdga, güey! 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 Pues yo digo que gané yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver, ya, pongamos acá a los... ¡Finalistas! A los finalistas. Peppa Pig, Alex arriba de... No, Steve arriba de Alex. El Dead gordo. ¡Ja, ja, ja, ja! El Dead gordo, pues el Dead, güey. No, no me ocupa de ser gordo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, güey, se va a muerde, güey. ¡Después! ¡Después! ¿Quién más? ¿Quién más será? ¡Ja, ja, ja! Se me olvida quién más será. A ver, déjame... ¿El de la casa de papel, no? ¡Nah, no, vámonos! ¡Dale, dale! Ok, el primero que se va a ir... A ver, vamos a hablar acá todos acá, güey. ¡A ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Team back, team back, team back, team back! ¡Vale, a ver, a ver! Mira, güey, pues el chile, al chile, güey. A mí me cae que me venga por el lado, güey. O sea, el gordo. Pero es que es la mejor skin, güey. Ah, bueno, no. Ah, está muy perra su skin, güey. Está perra... No, pues, o sea... ¡A la verga, la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te da frío, Juan! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, ya, ya, ya! Mmm... De esos, aquí vamos a sacar. Mira, güey, el primero, el chile, el chile, güey. El paddy, güey. No puches crees sin... Sí, estoy de acuerdo, güey. Sí, esto sí está de acuerdo. Todo color. Qué pedo, güey. Lamento notificarte que seas descalificado. Eh, güey, no te dejes de sonreír, qué pedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A la! ¡Pero no era para banearlo, güey! ¡Qué mamón! Pues... A ver, otra vez. Ya, güey, el que sigue, el que sigue, güey. Otra junta, otra junta, otra junta, otra junta, otra junta. Miren, güey, al chile, el que no me gusta es el Steve. Vamos a decirlo. Sí, güey, fíjate que sí, sí, sí. Ya me van a pensar lo mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué café! ¡Qué mamón, güey! ¡Pobre Steve, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra, otra, otra! A ver, a ver, a ver. Tenemos una decisión muy difícil, güey. Tenemos que elegir entre dos puertos Verga güey, verga güey, verga Es que la verdad no veo diferencia El del Dead gordo Está más machino Es que no me hace mucho bullying de eso güey Sí güey, yo opino que El Dead gordo Me gusta más Es que siempre que ponía mi esquina antes me decían ¿De qué güey? ¿Por qué te pones normal? El cosplay del Dead, el cosplay del Dead El gana, el gana No güey, no güey, a ver güey, espérenme güey Déjenos platico una historia güey, vengan A ver Es que güey, miren Verga güey, arruinó el escenario el Dead Ganó Peppa güey, vente güey, ganó Peppa Pinche Dead Es un pendejo Es un pendejo Joder A la verga Esa mi Peppa Pig Sáquense la chichis Sáquense la Peppa Sáquense esa pepita Sáquense la pepita Sáquense la pepita Sáquense la ropa, cabrones Fotos Jajajajaja Vámonos, vámonos, alantro, 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 alantro ¿qué? Alantro, alantro Ahora le pitch up será la verga Vámonos, vámonos Vámonos El viaje, 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 brother Báilale perros Y todo se descontroló y se fue al carajo, brother ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Eh? Alguien tuvo mi toque, ¿qué pedo? No, caramba Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy Como pueden ver La maraleja del día de hoy Vaya es que las fiestas no dejan nada bueno Así que quédense en su casa Pero bueno Un honor a amigos de este episodio Algo que tengan que decir para despedirse No, pues Contento con los resultados Gracias a todos los participantes, ¿verdad? Todos son buenos disfraces Uno es el mejor, ¿verdad? Mira pues, mira pues ¡Suscríbete al canal!